Se celebra el Día de la Mujer y por primera vez el Congreso se ha sumado a esta conmemoración, colocando en la fachada dos grandes pancartas con lazos morados. Compromiso y Podemos han aprovechado lo simbólico de la fecha para presentar dos proposiciones no de ley en las que piden quitar del nombre del Congreso la fórmula de los diputados, por considerar que excluye a las diputadas. Además, la formación de Pablo Iglesias reclama también la elaboración de un manual de estilo a modo de guía de lenguaje inclusivo que elimine las fórmulas masculinizadas y adapte la realidad social al uso de la cámara. Bien, en efecto, hoy es el Día de la Mujer y me gustaría felicitar a todas aquellas que relajadamente nos están viendo mientras sus maridos hacen la colada y bañan a los niños. Un consejo, meter al niño a la lavadora, ahorraréis tiempo y tardaréis menos en dormirle. Pero sin duda la del Congreso no ha sido la celebración del Día de la Mujer más polémica. Ese premio corresponde a la Asociación de Mujeres Progresistas de Bigastro, un pueblo de Alicante, que conmemoraba este día con una misa y una publicación en su Facebook con unos mensajes muy peculiares. Vamos a escuchar un fragmento. La Asociación de Mujeres Progresistas de Bigastro ha celebrado la misa y posterior comida para conmemorar el Día de la Mujer. Ser mujer es ser princesa a los 15, bella a los 25, pasional a los 35, inolvidable a los 45, dama a los 60, especial a los 75 y hermosa toda la vida. Ser mujer es llorar callada los dolores de la vida y sonreír en apenas un segundo. Y no olvides esto, la mujer salió de la costilla del hombre. La Junta Directiva de la Asociación de Mujeres Progresistas se ha desvinculado del mensaje diciendo que la iniciativa corresponde solo a un grupo de sus asociadas. ¿En serio? Las autoras de este mensaje pertenecen a un grupo que se llama Asociación de Mujeres Progresistas de Bigastro. Bueno, pues ¿cómo será el mensaje de la Asociación de Mujeres Conservadoras? Nunca lo sabremos porque tendríamos que preguntar a la Asociación de Marinos de Mujeres Conservadoras. En fin, he escuchado letras de reggaetón con mensajes más feministas en mi clase de zumba. De hecho, quiero hacer una propuesta de mensaje conmemorativo del Día de la Mujer a la Asociación de Mujeres Progresistas de Bigastro para el año que viene. Oye, mira esa mujer, qué dura, dura, qué dura. Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo dinero. Visa, qué chula, lula, con culo de mula. Bueno, sí, vale, es la letra de la canción El Taxi y la canta Pitbull. Pero todo el mundo sabe que Pitbull es el seudónimo que utiliza ahora Clara Campoamor.